Más hermosa eres que el sol Y más bella que la luz Más hermosa eres que el sol Y más hermosa eres que el sol Más hermosa eres que el sol ¡Gracias! 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 La ciudad de Andalucía Música 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 Amiga Agregilpina A ver porque A ver, estamos bien con sus hijos, son Freddy, Gloria, Gaspar ¿Quién se encuentra aquí? Gloria y Gaspar, ¿verdad? Ellos dos se encuentran aquí con nosotros José Este Marco Marco Antonio con antonio es a limber mayra angélica pero alguien más nos faltará nos falta no el frey podemos cantar una canción para él a ver muchachos a ver quiere quedarse aquí con nosotros y 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 Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola, que nunca más le marcharé. Dile a mi amor. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola, que no estará sola, que no estará sola, que no estará sola. Dile a mi amor, que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola, que no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. Dile a mi amor, que vuelve, dile que ya no estará sola. ¡Cantando! ¡No te escucho! ¡Mucho alegre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Aquí te escucha! Música 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 Buen camino ahorita solamente que esté muerto Mira de mí, cabrón, que canto emocionado Para que sepas lo que mi pobre alma sienta De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de él, no imagino la de él Y soy esclavo de él, no imagino la de él Y soy de mi corazón, de mi corazón Así te digo, porque eres la más bonita Adiós, adiós Amor de todos mis amores Algo seremos Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Adiós